Mi nombre es Juan Carlos Basilio Bartolo y estoy dictando el curso de Ingeniería de Software 1, desarrollo de Software 2 y base de datos 1. Las acciones que realizo cuando detecto un poco de problemas en el aprendizaje de mis alumnos es que trato de darles un poco de instrucción diferenciada a aquellos alumnos que tienen algunos problemas en el aprendizaje. También utilizo un poco de organización gráfica. En la pizarra trato de dibujar algunos gráficos que ellos puedan relacionar rápidamente y claro, también un poco de mnemotecnia con algunas palabras. Durante mi permanencia en la universidad, el trato con mis estudiantes es lo más horizontal posible. Siempre con mucho respeto, siempre con un trato muy amable. En el tema de la nota actitudinal, por lo general trato que en cada sesión, en las sesiones de aprendizaje que tenemos en cada sesión, darles ejercicios que ellos puedan ver cómo se resuelven y luego, antes de finalizar la sesión, dejarles tres o cuatro ejercicios que ellos los resolvan por sí mismos y si es que logran resolverlo de forma grupal o de forma individual, es un punto más para su nota actitudinal. De esa manera, ellos se motivan en venir en cada clase, tratar de estar atentos a lo que se imparte en cada sesión y saben que va a ser evaluado. En las sesiones de aprendizaje que imparto yo en la universidad y que creo que me ha dado muy buenos resultados, es que yo les planteo casos reales de mis experiencias donde yo he elaborado en estos campos, en los cursos en que yo imparto y yo les planteo a ellos el problema. Junto con ellos tratamos de resolver estos problemas, encontrarles soluciones a estos problemas reales que me han sucedido a lo largo de mis años de experiencia y junto con ellos trato de llegar a esas soluciones y la verdad que he recibido muchas respuestas de parte de ellos muy creativas que yo, la verdad, he quedado impresionado de todo el potencial que tienen ellos y creo que ellos eso también lo valoran y de alguna manera construimos un mejor aprendizaje entre todos, resolviendo los casos reales que se plantean en los cursos. Bueno, una recomendación sería que tratemos de nosotros adecuarnos a nuestros estudiantes, adecuarnos a ellos y no que ellos se adecúen a nosotros y lo otro sería refrescar siempre el material, tratar de que sea diferente en cada ciclo, tratar de cambiarlo, de adaptarlo a nuestros estudiantes y lo otro sería plantearle casos donde ellos puedan resolver los problemas que nosotros les planteemos de forma grupal o de forma individual.